Continúa en Estados Unidos el drama de la inmigración, no un tema peligroso porque muchas veces los migrantes pierden la vida en sus travesías. Y concretamente en Texas, en el sur de los Estados Unidos, es donde se nuclea también la acción en ese sentido. Son cientos los solicitantes de asilos que se refugian en las calles directamente. Estas imágenes exclusivas de Canal 26 nos permiten ver esto casi en primera persona. Esto se da mientras el título 42 está más cerca de expirar el 11 de mayo. Este título comenzó bajo el expresidente Donald Trump al comienzo de la pandemia de coronavirus y básicamente permite que las autoridades estadounidenses expulsen a migrantes a México sin la posibilidad de solicitar asilo. Migrantes de cualquier nacionalidad van a parar a México. El área alrededor de la estación de autobuses La Plaza, que algunos han denominado Pequeña Venezuela, fue testigo de una afluencia muy grande de migrantes de distintos países que ahora se encuentran allí, casi a la deriva. Muchos de ellos estuvieron esperando durante meses en Matamorros, México, para cruzar el río Bravo luego de huir de sus hogares. En parte, en gran parte, se debe a las dificultades económicas y la inestabilidad política de sus países de origen. La frustración aumentó mucho en los últimos tiempos, especialmente para los migrantes que esperaban durante meses para poder acceder a la aplicación de aduana y protección fronteriza. Esto se da en la frontera con México también. Otros directamente cruzaron por el río Grande. Pero escuchemos a los migrantes a ver cómo viven esta situación, cómo es la vivencia que tienen al llegar a los Estados Unidos y estar tanto tiempo a la espera de asilo. La verdad, lo que me llevó a venir a Estados Unidos, primero que nada, fue la situación del país. O sea, para nadie es un secreto que hemos estado sufriendo desde hace varios años. Una crisis económica, pues también a raíz de la mala administración del gobierno y todo. Y eso, la verdad, nos tiene emigrando de país en país, ¿sí me entiendes? Y pues actualmente sabemos que en Latinoamérica está muy sufrida, ¿sí? Y pues Estados Unidos nos ha abierto sus puertas, ¿sí? Para que podamos entrar de manera legal y podamos hacer vida acá. O sea, el problema en México es, digamos, los vándalos, los... Sí, que uno se cuida, que si se escucha mucho... Pues tengo familiares que secuestraron, cosas así, ¿sí me entiendes? Y es el miedo de todos nosotros los emigrantes. La verdad, corremos muchos riesgos, ¿sí? Pero pues gracias a Dios nuestro camino fue satisfactorio y llegamos con bien acá a los Estados Unidos. Pues mira, la verdad, el camino desde el inicio es duro. O sea, todo es como un reto, ¿sí? Por lo menos, pues, a veces la gente dice, quizás no, pasar el Darien es lo más difícil. Y quizás sí, es duro, es exigente. Toca prepararse mentalmente, no tanto físicamente, sino más que todo mentalmente. Porque pues entramos a veces en trance, en desespero, en que sí llegamos y que no llegamos. Es duro, ¿sí? Es exigente. Es algo, la verdad, inhumano, ¿sí? Sí, por así decirlo, ¿sí? Pero pues venimos detrás de un sueño, arriesgando nuestras vidas, porque para nadie es un secreto. La fe nunca la perdemos, la fe en Dios nunca la perdemos, porque mira, aquí estoy yo, gracias a Dios. Ayer él estaba, antes él estaba en México, ya hoy estoy aquí, gracias a Dios. Y la pierdo, la fe nunca la vamos a perder. Pero sí es difícil, atravesar el río. Vimos cómo se murió una persona. A pesar de que todo el mundo dice, no, que el río es fácil, que el río no es nada. Pero gracias a Dios, Dios ha tenido misericordia en nosotros y pasamos al río y sin inconvenientes. Entonces, ¿qué hice yo? Yo llegué, una amiga me dijo, venite para acá, que ella ya está aquí. Y me dijo que me viniera, que tal. Y son cosas que a veces a uno se le meten en la cabeza para seguir prosperando, seguir luchando por los sueños de uno, por los sueños de los niños, para que nuestros hijos no puedan pasar lo que nosotros hemos vivido. Gracias.